No sé de carpintería, pero puedo ayudar con el chocolate. Lo primero que debemos hacer es la base donde pondremos nuestro pastel. Si no contamos con esa parte, no podremos armar el pastel. Pastel y herramientas de poder todavía no me hacen sentido. Yo trabajaré con el disco porque es lo que hago en la pastelería. No solo soy el K-Boss, trabajo bien la madera. En cuanto comenzamos a trabajar en esto, nos retrasamos. Es un pastel de edificio. Jeff hará uno de estos, pero él suele comenzar 10 días antes. Nosotros haremos el pastel.